... Hola, ¿qué tal? 35 años nada más y nada menos que acaba de cumplir el Colegio Público Jesús Varela de Alcorcón. Lo han conmemorado a lo grande, como no podía ser de otra manera, de los actos festivos que se han realizado para la ocasión y de muchas más cosas. Vamos a hablar con Nacho Sánchez, el exsecretario de este centro escolar. Nos encontramos con él en el patio, en el recreo de este colegio. ¿Qué tal, Nacho? Hola, buenos días. Una semana importante la que habéis vivido, ¿verdad? Mucho, porque además coincide con el 35 aniversario y 35 años no se cumplen todos los días. ¿Poquitos colegios en Alcorcón deben de haberlos cumplido ya o estén a punto de cumplirlo? Porque claro, nos estamos remontando a la década de los 70. Exactamente, es el único colegio que ha cumplido 35 años. Somos el centro educativo más antiguo de Alcorcón. Empezamos en 1977 y el resto de colegios empezaron unos añitos después. En el 77 como Jesús Varela, pero antes también era otro centro escolar de diferente nombre, con lo cual todavía tendríamos que hablar de más años de vida de este colegio. Eso es, este colegio toma el relevo de las antiguas escuelas de Alcorcón, pero es que son las antiguas escuelas del tiempo de la posguerra. Ya en la época, en la década de 1950, se tienen ya las primeras referencias de esta agrupación escolar mixta, que es como se llamaba, y donde vino a dar clase el maestro Jesús Varela, que es de quien tomamos el nombre. ¿Y cómo sucede entonces esa transición de llamarse de una manera a otra y de convertirse en un centro escolar en definitiva un tanto diferente? Bueno, en la época de la década de los 70, con el boom desarrollista que tuvimos aquí en Alcorcón, Alcorcón se va haciendo muy grande y es necesario empezar a abrir muchos colegios. La agrupación escolar empieza a quedarse un poco vetusta, un poco antigua, y entonces es necesario construir más edificios. Se construye el primer edificio, el edificio A, del que acabamos de salir, y por tanto también es necesario un cambio de denominación. Se abre entonces el Colegio Nacional Jesús Varela, en el 77, para dar cobertura a todos los alumnos de aquí, del centro de Alcorcón. Y nos quedamos en eso, en el centro de Alcorcón, y es que claro, este digamos que es el casco, entre comillas, histórico de esta localidad, con lo cual habéis visto pasar a muchas generaciones y generaciones, yo creo, de vecinos autóctonos, porque también hay que tener en cuenta que Alcorcón es un municipio con mucha migración. Exactamente. Autóctonos, muchos, claro que sí, pero la diversidad ha estado presente desde el primer día, porque ya en los primeros años, 77, 78, viendo los papeles y viendo las actas de aquellos años, hay una nota predominante, que es siempre la diversidad. Aquí hemos estado escolarizando desde el principio, alumnos de todas las comunidades de España al principio, que era la inmigración que recibía Alcorcón en aquel entonces, y después, en los últimos 10 años, hemos empezado a escolarizar también alumnos de todas las partes del mundo. De todos los lugares, pues hasta aquí han venido, hasta el Jesús Varela, pero claro, aquí incluso habrá muchos padres que ahora estén trayendo a sus hijos, o sea que varias de esas generaciones se estarán dando aquí presentes, incluso. Exactamente. Tenemos ya bastantes padres, incluso algunos abuelos, que estuvieron aquí escolarizados. ¿Con abuelos, incluso? Claro. Claro, pues con el antiguo nombre. A ver si es que no había yo caído en eso. Exactamente. La antigua agrupación escolar mixta, pues acogió a algunos de los abuelos de los niños que tenemos ahora escolarizados, claro. Por eso os sentís un poquito especiales, porque claro, el amor que estas familias tienen que tener por el centro escolar, yo creo que trasciende al hecho de que su hijo vaya a un colegio o a otro. Por supuesto. Nos consideramos un colegio muy familiar y la verdad que estamos muy contentos porque esas notas diferentes son las que nos hacen realmente especiales. Y durante esos 35 años habrán pasado muchas cosas, anécdotas. ¿Qué nos podrías decir de aquellos acontecimientos, no sé, que a lo mejor han marcado un poquito esa historia? Pues sobre todo las dificultades. El colegio empezó en el 77 sin conserje, sin teléfono, sin prácticamente aula, sin calefacción. Es decir, que durante estos 35 años ha habido mucho trabajo por parte de los profesores, porque también nos hemos encontrado, como te he dicho antes, con una población inmigrante que necesitaba más recursos, necesitaba mucho más esfuerzo por parte de los profesores. Y que cumplamos 35 años en estas circunstancias la verdad es que es motivo de orgullo, porque eso quiere decir que hemos ido superando todas esas adversidades. Y habéis sido testigos de excepción incluso de otra evolución histórica, la del propio municipio, porque hay que ver cómo habrá cambiado desde ese año 77 ahora hasta el 2012. Hemos ido de la mano, totalmente. Alcorcón y el colegio Jesús Varela han pasado por cosas bastante parecidas. Han visto cómo han crecido sus calles, su población, de ser en aquellos años a lo mejor una pequeña ciudad de a lo mejor 50.000 habitantes hasta la gran ciudad que es ahora. ¿Cuántos niños ahora mismo hay en este centro escolar? Alrededor de 400. Son muchos. No está mal, somos un línea 2, eso quiere decir que en cada curso tenemos dos clases y bueno, pues parece que tenemos bastante demanda porque las clases están bastante llenas. El problema quizá también sea la imposibilidad de poder ampliaros, ¿no? Porque quizá otros centros escolares más alejados de lo que es el casco urbano pues tienen esa posibilidad de poder ir haciendo instalaciones en los alrededores. Pero aquí lo tenéis, si no difícil, imposible. Totalmente imposible. Ya lo que tenemos es con lo que podemos contar. Hace relativamente poco, me parece que fueron hace 7 u 8 años, sí que se levantó el último edificio, el más moderno, visto también toda la demanda que tenía el colegio. Así hemos podido consolidarnos con los 400 alumnos, pero como veis, pues bueno, tenemos el patio más pequeñito de todos los centros educativos de Alcorcón y ya es imposible aumentarlo. Bueno, pero eso se suple pues con imaginación y haciendo otras cosas. Supongo que haciendo horarios para el recreo, ¿no? Exactamente. Tenemos un horario para los chicos de primaria y otro diferente para los chicos de infantil, para los más pequeños, porque juntarlos a todos, bueno, sería una locura. Pero así sí que nos podemos organizar muy bien. Otra cosita importante. Claro, comenzaba diciendo que habían sido muchas las actividades que se habían realizado para celebrar este gran acontecimiento, este 35 aniversario. ¿En qué han consistido esos actos? Pues eso te lo puede explicar muchísimo mejor el jefe de estudios. De todas formas, también tenemos que decir que la Semana Cultural ya es el cuarto año que la desarrollamos. Primero fue el Varela Sala a la Calle. Fue un proyecto muy bonito que hicimos entre todos los profesores de aquí, del Jesús Varela, intentando sacar la realidad del colegio fuera de las aulas, fuera incluso del recinto escolar. Haciendo actividades en la plaza del ayuntamiento, en las calles de nuestro barro, interactuando también con los vecinos, con las tiendas, bueno, con todo nuestro entorno. Y después de haber salido ya del colegio, intentamos que la gente viniese dentro, invitando a toda esta gente del entorno, que tantísimo nos ha ayudado, a que participe también de la Semana Cultural. O sea, que se están solapando ambos acontecimientos, el aniversario y esa Semana Cultural. Hemos aprovechado el aniversario también para que la Semana Cultural rondase en torno a todo esto. Hemos dado muchísima información de la historia, de todo lo que pasó en todos estos años. Y hemos celebrado invitando también a mucha gente, antiguos profesores que estuvieron aquí, antiguos alumnos. La verdad que ha sido muy bonito. Bueno, pero vamos a seguir entonces la recomendación de Nacho. Vamos a hablar con el jefe de estudios y que sea el que nos amplíe todos esos datos, esos grandes acontecimientos que incluso ha suscitado, ha provocado que el propio alcalde de la localidad, David Pérez, se haya desplazado hasta aquí para acompañarles en esos actos. Pues nada, gracias Nacho. Gracias a vosotros. Y seguimos con ustedes porque ahora nos vamos en busca del jefe de estudios de este centro escolar que cumple 35 años, el Jesús Varela. ¡Gracias! Pues del patio nos hemos venido hasta la biblioteca del Colegio Público Jesús Varela. Ahora estamos con el prometido jefe de estudios, con Jesús Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y enhorabuena, porque son muchos años, más de tres décadas en concreto, 35 años aquí en el municipio. Sí, la verdad que nosotros llevamos en el colegio unos 10 años más o menos y unos cuatro de equipo directivo, de jefe de estudios, y vemos los cambios un poco sociales que hay en la escuela a través del colegio. Sí, lo hablábamos con Nacho, ¿no?, que habéis sido testigos de esa evolución histórica del municipio y del propio colegio. ¿Cuánto habrá cambiado, verdad?, desde esos principios. Pues sí, la verdad que nosotros consideramos que mucho en población, sobre todo en movimientos de población dentro de la zona centro de un municipio como es Alcorcón, que ha ido cambiando de familias a lo mejor españolas, de otras partes de España, y ahora con otras partes del mundo que están representadas aquí en el colegio. 31 nacionalidades, si me han informado bien, que creo que sí. Sí, 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 conviviendo todas en los mismos horarios y conviviendo, sobre todo dentro de un centro que es el fiel reflejo de muchas partes de nuestra sociedad actual. O sea, que un tanto por ciento muy elevado de niños aquí proceden de otros países o son hijos de personas de otros países del mundo, ¿no? Sí, muchos ya han nacido en España, pero sí que sus familias vinieron hace 10 años, 15 años y ya tuvieron los niños aquí con su cultura dentro de nuestra sociedad, dentro de Madrid. Y la verdad que hoy se nota eso de los niños que empiezan desde 3 años con nosotros y llegan a sexto y entonces se han integrado completamente dentro de la escuela, son compañeros de otros compañeros del colegio y ya son compañeros de toda la vida, como eran nuestros amigos de pequeños. Porque hay muchas falsas creencias en torno a esto, ¿no? Porque mucha gente, pues por desgracia, piensa que haya muchas personas de otros países, eso significa o conlleva conflictividad en el centro escolar y aquí ninguna, incluso me comentaban antes, que menos que en otros centros escolares, ¿no? Sí, porque los niños al final no tienen ese tipo de... Yo también cuando llegaba al centro hace 10 años y veías un poco las primeras clases, venía de otro centro de Madrid y tenías también esa idea de... Ese prejuicio al principio. Claro, sí, esa idea preconcebida de una situación que en la realidad los niños no tienen esas situaciones. Es más que nada, algunas veces, que los adultos creamos esas distinciones de razas que trasladamos a los niños. Pero en el colegio apenas se notan esas diferencias. Es más, yo creo que en el instituto cuando se van creando otras situaciones o hay otros pensamientos, otras ideas que a lo mejor como adulto vas teniendo dependiendo también de tu cultura. Nacho, el secretario nos comentaba que si tuviera que destacar algo de estos 35 años de existencia serían las dificultades por las que ha ido pasando el centro escolar para poder llevar a cabo su proyecto educativo. Tú como jefe de estudios, ¿qué destacarías? Sí, pues la mayor dificultad efectivamente es quitar ese prejuicio que hablábamos de que muchas familias españolas a lo mejor deciden no estar en un centro con un alto alumnado inmigrante porque piensan que sus hijos españoles o que creen con más nivel no van a aprender lo mismo ahí. Pero nada que ver con la realidad porque el niño aprende lo que el profesor le enseña y lo que en casa también se transmite. Entonces da igual en el centro en el que estés si tú vas a aprender. O sea, todos los niños, como te decía antes, de tres años hasta sexto que tenemos nosotros de cualquier nacionalidad aprenden lo mismo que en otro colegio y sean españoles, sean árabes, sean sudamericanos porque al final el trabajo, el esfuerzo, la constancia, la forma de enseñar es la misma en un colegio como este que en cualquier otro centro. No hay métodos mágicos ni nada mágico, o sea, es simplemente trabajo. Y pongamos la nota positiva porque quizás esto sería un poco lo que a lo mejor os haya dejado más mal sabor de boca, ¿no? ¿Cuál es ese acontecimiento o acontecimientos más bonitos que habéis vivido como centro escolar en estos 35 años de historia? Que o bien te hayan contado, porque claro, tú llevas 10 años, o bien que hayas vivido, ¿no? Sí, hombre, a mí lo que me queda un poco en el recuerdo son esas situaciones como la Semana Cultural, como la que estamos ahora, que ya llevamos haciendo unos años donde se juntan, donde sacamos del centro también como al principio a la calle, hacemos actividades con todos los alumnos en la calle, en la plaza del ayuntamiento para mostrar efectivamente al resto de la vecindad de aquí de Alcorcón que somos un centro más, que nos tengan en cuenta, que se aprenden muchas cosas, que hay muchos valores que enseñar dentro de una escuela con tantas naciones.